Hola, buenos días. Estamos en Vegán, concesionario que accede el vent. Voy a presentarles la nueva Pito Tourer. Este vehículo, aparte de su ubicamiento de serie, viene con paragolpes y molduras pintadas en color de la carrocería, llanta de acero de 17 pulgadas, tres plazas en camina, lo que la convierte en un vehículo de nueve plazas y ventanillas traseras eléctricas que se pueden accionar desde la zona de conducción o desde la zona trasera. El vehículo de serie viene, por supuesto, con control de estabilidad, radio con Bluetooth, MP3, aire acondicionado. También les voy a mostrar la parte lateral, en la que pueden ver cómo se accede a la zona de las plazas traseras. Aquí tenemos la zona trasera. El asiento, este es practicable para poder acceder con comodidad al último banco de asientos. En este caso es un vehículo con 136 caballos y la versión labra. Mi nombre es Efraín Martínez, si necesitas más información solo tienes consulta. Gracias.